Nos renovamos por dentro y por fuera. Nuevas máquinas de gimnasio y nuevos aparatos de fisioterapia de última generación. Un grupo de profesionales altamente capacitados. Seis kinesiólogos, seis profesores de educación física, dos psicólogos, nutricionista, terapista ocupacional, fonoaudióloga, psicopedagoga. Somos un grupo de trabajo responsable y como siempre, cabina solar, pilates y gimnasio con ambientes climatizados. Contactanos www.horacioplaini.com.ar Oroño 456, teléfono 423664.